Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por asistir, como siempre en estos talleres de rústica de formación, los hacemos en directo, pero la gran mayoría de vosotros y de vosotros, y especialmente en esta semana en la que ya se intuyen las reaperturas, estáis muy liados, así que lo veréis en diferido, así que bueno, son las 4 y 35 para los que nos veis en directo y la hora que sea para los demás. Vamos ya a dar comienzo y para ello presento a nuestro invitado de hoy, a Ezequiel Quisquier, quien nos habla desde Buenos Aires, tiene el lujo de estar ahí en Puerto Madero, solo en la oficina por la situación. Bueno, Ezequiel es un líder, ha sido director de numerosos proyectos y procesos de transformación cultural en Argentina y en toda Latinoamérica, tiene formación en comunicaciones, en marketing y en coaching, adquiridas en la UCES y en la UDESA, y bueno, es también facilitadora internacional en conflictos religiosos y sociopolíticos con experiencia como diplomático en Medio Oriente, Europa y Latinoamérica. Nos habla hoy como socio fundador de Olivia, una empresa de la que ahora nos contará un poco y bueno, su taller de hoy se titula Beware My Friend, transformación organizacional. Perdonad, estoy seguro de que os va a encantar y sin más preámbulos le doy ya paso. Adelante Ezequiel, bienvenido. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, Fran, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy y especial agradecimiento a Rutica por invitarnos, para poder compartir este taller, este espacio de reflexión. Así que, un poco, aquí en Olivia, también trabajamos en España y operamos en ocho países en este instante y un poco nuestro propósito, nuestra misión como organización es ser un agente de transformación en la sociedad, en las sociedades que operamos y ojalá puedan sacar algunas ideas y poder compartir algunos insights profundos que estamos viendo el día de hoy con este título tan particular de la charla. Así que, yo lo que les voy a proponer es tomar, como si fuese una ponencia, los primeros 40 minutos aproximadamente y dejar un espacio también para conversar con ustedes y quizás si surgen dudas, preguntas o algo que quieran compartir, encantado de hacerlo y vamos a tener un espacio para discutir también, por supuesto. Y, por supuesto, pueden utilizar el chat como medio para expresar alguna idea y, eventualmente, también, si en alguna no están de acuerdo. Y también tienen ahí el código QR por si quieren que entremos en contacto o alguna pregunta para hacer personalmente a posterior. Entonces, arrancamos con todo, pero, sí, mis presentaciones en general tienen que tener algún dejo de polémica. Entonces, no sé si conocen a estos dos personajes. Me parece que el de la izquierda es un poco más popular. Mi amigo Bruce Lee y mi otro amigo, ya póstumo, Sigmund Bauman. ¿Alguno lo conocía, Sigmund Bauman? Por lo menos de nombre. Pueden abrir su micrófono, opinar, o decir en qué charla estoy. Pensé que tenía que ver con nuestra industria. Pero, básicamente, para los que no lo conocen a Sigmund, fundamentalmente, probablemente uno de los sociólogos más inteligentes, desde mi punto de vista, del siglo XX y también principios del siglo XXI, digamos, ha fallecido hace algunos años ya, pero ha dejado algunas enseñanzas particulares. Pero lo más complejo es cómo relacionamos una estrella del cine y el Kung Fu con uno de los sociólogos más inteligentes que ha dado a luz en los últimos años. Bueno, ya unos 100 años de haber dado a luz por la edad que tenía Sigmund. Entonces, ¿alguno se le ocurre que los une a estos dos personajes? Espero que no se hayan quedado dormidos. Sé que ahí hay alguien en el chat compartiendo. Bruce Lee, claro. El de la pipa ni idea, dice Oscar. Pero bueno, yo les voy a poner un pequeño video. Por favor, confírmenme que escuchen. A ver si conocen esta frase que me han dicho que era popular en España. O por lo menos... ¿Qué tendrá que ver esto con el desafío transformacional que existe en la industria de turismo en España el día de hoy? Y un poco... Perdón. Si vamos a Simon Baumann, es el autor de un concepto bastante popular entre quienes nos gusta la sociología. Y el concepto fundamental que acuña Baumann, que lo lleva a distintos dominios de la realidad, es el de la sociedad líquida. Y el de la modernidad líquida. Es decir, los une quizás en este concepto Be Water My Friend de Bruce Lee, en el cual asumen que la realidad que nos toca vivir, quizás atravesados por la pandemia, lamentablemente, es probablemente las estructuras sólidas y rígidas. Los hábitos de nuestros clientes consumidores probablemente no vuelvan a ser ni rígidos y van a seguir mutando y transformándose una y otra vez probablemente en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, esta concepción de la liquidez y de este flow en el cual nos vamos a tener que acostumbrar y cómo podemos acompasar, cómo podemos acompañar ese proceso de transformación con nuestra propuesta de valor en cada uno de los hoteles o propuestas o como anfitriones que nos toca atender. Entonces, vamos a tratar en los próximos minutos de poner algunas ideas juntas y algunas tendencias para ver qué respuesta podemos dar ante un contexto tan complejo. Pero tratemos de poner en común, quizás, cuáles son algunas variables que hacen y cuál es el desafío, ¿no? Digamos, cómo nos generamos esa capacidad adaptativa y transformadora en organizaciones, equipos e individuos, ¿no? Nosotros como individuos quizás nos toca liderar algún aspecto de las organizaciones que nos toca dirigir o acompañar. Entonces, yo quizás una idea o tres ideas importantes sobre cómo entendemos el contexto de cambio global que nos ha atravesado en los últimos, ya diría, 14 meses, poco, ¿sí? Un poquito más, ¿sí? Entonces, seguramente ha generado en muchos testamentos de la sociedad una atención social muy importante, ¿sí? Y donde no es nacional es internacional, ¿sí? Se han dado una cantidad de aceleración de cambios sin precedencia, como el teletrabajo, hablábamos con Fran antes de empezar la reunión diciendo a esta altura ya todos saben cómo usar el Zoom, ¿sí? Digamos, si este concepto de teletrabajo quizás en abril o en mayo del año pasado nos llenaba de nerviosismo cada vez que afrontábamos uno de estos webinars porque decíamos funcionará la tecnología, haremos bien todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Pero también se combina algunas nuevas tendencias basadas en cómo han cambiado las preocupaciones de los ciudadanos y se ha traducido en hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, esta es una foto bien latinoamericana, les diría de San Pablo prácticamente, pero probablemente puede dar lugar a nuevos espacios de desigualdad esta nueva situación, es decir, hay niveles de concentración de riqueza, hay niveles de desigualdad que con la pandemia lo único que hacen es acelerarse, ¿sí? Hay un proceso de digitalización acelerada, quiere decir, todos nosotros desde el teletrabajo, el homeschooling, es decir, el aprendizaje remoto en todos los estamentos de los niños hasta los adultos estamos en un proceso de hacer esto en forma acelerada y cada vez más y les cuento que desde mi punto de vista esto ha llegado para quedarse, ahora cómo los interpela a ustedes en sus negocios también, ¿sí? y también entender que hay una diferencia entre la digitalización y la transformación digital, ¿no? La digitalización yo siempre digo es el periódico cuando se digitalizó la primera propuesta era el periódico escaneado, veías lo mismo, pero la transformación digital es ese giro que le dieron los medios de comunicación para tener una transformación digital y una nueva forma de hacer las cosas con nuevas herramientas mucho más audiovisual mucho más interactiva que no es lo mismo que digitalizarse, entonces también pregunto cuál es el nivel de transformación digital de la industria de ustedes en ese sentido, ¿no? Y cómo esto se va a ver atravesado por las tendencias. Esto es una opinión personal, pero de la etapa de Economist que también va a haber un cambio en la morfología y el rol del Estado, esto que podemos viajar entre ciudades, no podemos viajar entre ciudades, cuál es el nivel de restricción y de libertad y seguridad que vamos a tolerar en el futuro como ciudadanos de este nuevo mundo, ¿sí? Son todos aspectos que parecen que tiene que ver con nosotros, yo creo que los atraviesa fuertemente como industria en ese sentido. Y para los más viejitos como yo de esta sala, ¿sí? No sé si reconocen a los supersónicos, me tomé la oportunidad de validar que los supersónicos eran el mismo nombre como los picapieras en Latinoamérica y en Europa, por lo menos en España, y esta escena que quizás fue dibujada en los 50, es como un déjà vu de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy. La importancia de mantenerse sanos y hasta hacer gimnasia frente a un televisor parece algo futurista hace algunos años. El teletrabajo, la telemedicina y la vacuna como un aspecto fundamental de nuestras vidas, ¿no? Entonces, desde ese momento, estos buenos personajes que han predecido algo de que iba a pasar casi 60 o 70 años después, nos encontramos con algunas tensiones sociales emergentes que atraviesan a sus consumidores. Por un lado, esa tensión entre la hiperproductividad y el bienestar. Una reunión detrás de la otra, pero la necesidad de balancear eso en algún instante con nuestra necesidad de bienestar personal. La hiperconectividad y la necesidad de desconectarnos un poco de esa realidad. El autoritarismo versus el estado asistencial. Es decir, ¿cuál es el límite? Probablemente todavía no lo podemos descifrar, pero seguramente en algunos años se va a escribir mucho sobre esto. La libertad versus la seguridad. Todos los millennials que estudiamos en los últimos 15 años o 10 años, decíamos, son esos personajes que cada vez eligen más lo que quieren y menos lo que les dicen que tienen que hacer worldwide. ¿Qué? Pero parece que al día de hoy vamos a elegir lo que nos dé seguridad. Lo que nos haga sentir seguros va a ser un aspecto fundamental de nuestras elecciones en el futuro y en el presente. Y por otro lado, algún aspecto geopolítico, la solidaridad global versus los ultranacionalismos. Se habla mucho en este momento del nacionalismo de las vacunas. ¿Cómo eso se puede convertir en una oportunidad para la industria de ustedes? Decíamos, con fronteras cerradas, ¿cuál será el primer turismo que se despierte? Pasar de cero a cien en las reservas, de cien a cero con esa vorágine que me imagino que debe representar para todos ustedes en todo sentido. Ahora, aunque sea muy feo este cuadro, se los traté de resumir de alguna manera, es cómo lo vemos en Olivia, este aspecto. Es decir, si lo leemos de izquierda a derecha, por supuesto, decimos, por lo pronto, en los últimos 14 meses tenemos un impacto enorme en las preocupaciones de los ciudadanos. y eso repercute en un impacto en la percepción, en las experiencias, las actitudes y los hábitos de consumo, fundamentalmente. Es decir, estamos buscando cosas distintas cuando estamos buscando nuestros retiros, nuestras vacaciones, nuestros espacios de recreación. y eso genera un impacto enorme en la psicología de las personas, pero también en los paradigmas organizacionales y en cómo concebimos nuestros negocios. Y eso todo atravesado por esas tensiones sociales y esa aceleración de cambios. Es decir, estamos, yo les diría, en uno de esos momentos claves de la historia atravesándolos en primera persona que nos obliga a resignificar en muchos casos nuestros modelos de abordaje, la experiencia de nuestros huéspedes y cómo poner todo esto junto. Es un desafío enorme, me imagino, para ustedes en este instante. Entonces, nosotros decimos, y esto para cualquier cambio, en cualquier organización, los grandes cambios o transformaciones se dan por visión o por crisis. Quizás en este instante estamos más cerca de estar atravesados por una crisis que por una gran visión. Y eso hace también que sean en muchos casos más fácil generar el sentido de urgencia para transformarnos. Porque es tan vivencial, es tan cercano que no quedan dudas que tenemos que hacer algo distinto en nuestra propuesta de valor. Ahora, con tal nivel de incertidumbre, uno de los consejos más importantes sobre esto es empezar a trabajar con escenarios posibles y no con escenarios certeros. Es decir, si hay algo por lo que tenemos todos en común en este webinar, es el nivel de incertidumbre que manejamos en este instante. Quizás, hoy decíamos ustedes por la cuarta ola, en Sudamérica estamos por la segunda, pero todos compartimos eso. Es decir, no sabemos cómo va a ser el mundo para adelante. Entonces, uno de los consejos más importantes es no planificar sobre un escenario único en el futuro, sino empezar a pensar alternativas de futuro y usando como guía en muchos casos la identificación de cambios o pequeñas señales en la vida social y personal de muchos de nosotros. Yo aquí listé, a través de un estudio de una consultora muy importante que hizo en 120 países, algunos rasgos comunes que vamos a ver a continuación que nos dan indicios de por dónde va el mundo para adelante y yo les diría con un ojo traten de ver esto y con un pedacito de la mente traten de pensar cómo interpela el negocio de ustedes y la experiencia como fundamental que pueden tener y qué impacto podría tener en el negocio de ustedes. Aquí van algunos. Por un lado decimos empezamos a buscar el sello de garantía del COVID Free en productos, servicios, experiencias. Valoramos aquello que nos puedan decir esto será inerte, esto está protegido. El mundo sin contacto. Ya existen las primeras aplicaciones de delivery que tienen sus pilotos de cómo es sin ningún tipo de contacto. El despacho por un robot, el despacho de un producto, servicio, necesidad, a través de una forma en la cual minimizar el contacto entre personas que pongan en juego la burbuja de alguna manera a la cual estoy haciendo. La experiencia, la experiencia basada en lo digital empieza a aumentar nuestra necesidad y nuestra capacidad de decidir. Es decir, hace algunos años jamás me hubiese comprado algunos aspectos de indumentaria, de fashion, sin probármelos. Hoy estoy muy lejos de ir a un lugar, entrar a un lugar cerrado, sin barbijo, a poder probarme algunos aspectos. La valoración del espacio al aire libre. Un aspecto creo que fundamental que muchos de ustedes lo van a poner como una ventaja en la propuesta de valor es cómo transformamos propuestas indoor a propuestas outdoor en ese sentido. La socialización segura. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la experiencia que ustedes proveen va a dar esa sensación de seguridad y el nuevo aprendizaje obligado? Para quienes no son nativos digitales, para quienes no tienen los skills para poder atravesar este mundo, hay en los adultos al día de hoy, en inglés decimos un upskilling, una necesidad de aumentar nuestras habilidades en los dominios de trabajo actual para poder generar una propuesta de valor alcanzable con nuestros clientes. La pregunta es ¿cuáles son esas? ¿Cuáles tengo y cuáles necesito desarrollar? Por otro lado, decimos la integración de la distancia y el trabajo. Ya no necesito vivir en el centro de Madrid o en el centro de Buenos Aires o en ninguna ciudad cosmopolita del mundo para estar haciendo muchos de los trabajos que antes no había una alternativa que no sea presencial. Es decir, por ejemplo, yo les contaba a Fran antes de empezar esta charla, uno de mis principales colaboradores que trabaja conmigo está hace algunas semanas en una ciudad remota a 300 kilómetros de Buenos Aires y la verdad podría estar en cualquier lugar del mundo que me daría lo mismo en este instante. Podría estar en cualquiera de los hoteles de la red. Es decir, ya las vacaciones no necesariamente tienen que ser en un instante disociadas del momento de trabajo o sí. El relax y el escape. La necesidad en este instante de descomprimir, la necesidad de generar bienestar, de sentirnos protegidos y ese nuevo mundo laboral integrado. Es decir, tenemos nuevas necesidades que antes no teníamos y eso puede impactar y esas tendencias que atraviesan a muchos de nosotros y a otros no, puede generar un impacto en cómo definimos la experiencia que reciben nuestros huéspedes. Ahora, si llevamos esto al proceso organizacional, es decir, cómo ustedes resignifican la forma, la experiencia, la propuesta de valor, eso que le entregan valioso a los clientes para que los elijan, yo les diría que uno de los aspectos más importantes para poder hacer ese fulfillment, para poder cumplirlo, para poder, desde lo que prometen a lo que hacen y cumplen, poder integrarlo en la realidad, es mirarlo en forma sistémica. ¿Qué quiere decir mirarlos en forma sistémica? Es poder integrar cuadrantes. Y básicamente yo les digo, hay cuatro cuadrantes importantes de integrar con algo central. Es el propósito del para qué. ¿Para qué están dando esa experiencia y cuál es la motivación que va a hacer que alguien conecte con ustedes en forma diferencial? Si va a ser un espacio para que, aumente su nivel de bienestar para que se conecten, para que se relajen y cómo eso lo atraviesan de cuatro formas. En un cuadrante les diría está la visión, la imagen dinámica de futuro en la cual ustedes se van a convertir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿En qué van a innovar? ¿Cuáles van a ser los vehículos para poder cumplir esto? Yo imaginaba digamos esta mañana, perdón, estoy en la mañana aquí todavía en Argentina y decía ¿por qué no irme una semana, un mes a un lugar alejado de la ciudad de Buenos Aires donde los contagios estén mucho más bajos y que mi familia pueda hacer el homeschooling, que pueda hacer todo lo que quiera, que pueda salir y que quizás podamos ser atendidos en forma segura? ¿Qué me limita si igual estoy conectado 100% con buena conectividad? Entonces, digo, hay ciertos parámetros que los tenemos fijados por creencias del pasado que en los últimos 14 meses se cayeron por el suelo. ¿Sí? ¿Podría tener un retiro por ola? ¿Por qué no? Ahora, esa visión, eso en lo cual ustedes creen que se van a convertir como promesa de valor y como propuesta se tiene que conectar con tres cuadrantes. Uno decimos que es el de la arquitectura organizacional. ¿Qué procesos tienen que cambiar internamente? ¿Qué forma de organizarse? ¿Cómo lo van a medir? ¿Sí? ¿Qué cambios estructurales tienen que hacer? ¿Sí? Para eso. ¿Cómo cambia esa cultura de servicio? ¿Sí? Esos comportamientos que ustedes tienen que poner en valor como por ejemplo los que tienen que ver con la seguridad. ¿Cómo hacen que sus colaboradores entiendan que desde ahora como se comporten en muchos casos y ya siempre lo fue, ¿no? La seguridad empieza a ser un valor fundamental en las variables de elección de sus consumidores y sus clientes. Es decir, si alguien ve que esos comportamientos se desalíñan de aquellas cosas que son tan importantes que nos hacen elegirlos o dejar de elegirlos, ¿sí? Como también esa experiencia conectada que quieren proveer para adelante, ¿no? Esa experiencia que es una valora distinta y quizás que les exige necesidades de lanzamiento de alteraciones del modelo de trabajo de los últimos años que no había variado, ¿sí? Entonces, el problema cuando analizamos todos estos cuadrantes disociados y no vemos que deberíamos pensarlo en forma conectada. Si esta es nuestra nueva propuesta de valor, ¿qué cambios estructurales tengo que hacer? ¿Qué cambios de comportamiento tengo que generar en mi equipo? Como por ejemplo, mira, la distancia social es un aspecto fundamental que si la violo o si mis clientes ven que no las estamos cumpliendo se van a sentir amenazados a su seguridad y quizás nos dejan de elegir por eso. Hay cuestiones que antes, así como la limpieza siempre fue un aspecto fundamental, quizás ahora tenemos otros aspectos que tenemos que poner en valor y alinear a nuestros equipos de trabajo para que puedan hacer de esto una propuesta de valor razonable para quienes consumen sus servicios y productos. Ahora, ¿cómo modelamos esa nueva normalidad? Porque desde lo declarativo decimos ok, esa es la parte fácil, decir que necesitamos cambiar, identificar tendencias después de tantos estudios que hay, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en muchos casos yo he tratado de resumirlo en cuatro pasos y bien aterrizados para darles algunas herramientas para poder trabajar. La primera sugerencia y el primer paso fundamental es poder escuchar al consumidor, poder escuchar a sus clientes, poder escuchar a quien a quien consumen sus servicios y a quienes son potenciales consumidores de aquellas propuestas que ustedes proveen. Hay muchas técnicas que ahora vamos a poder si quieren compartir sobre esto. Segundo, en base a esa escucha que decimos, esa propuesta clientecéntrica, tratar de repensar la organización en forma sistémica. ¿Cuáles son los cambios que tengo que hacer en forma multidimensional? Porque si hacemos solamente un cambio de propuesta de valor marcaria, pero no la podemos conectar con los cambios estructurales, vamos a ver que se rompe esa promesa de valor. Ahora, ese repensar la organización en forma sistémica también la vamos a recorrer un poquito en detalle. Y tercer paso, planificar y ejecutar con agilidad. Esto no quiere decir planificar y ejecutar en forma rápida. Esto quiere decir que necesitamos generar espacios iterativos. Quiere decir generar muchas más pruebas y error del proceso que estamos corriendo en escalas muy pequeñitas. Quizás probarlos con una habitación, con un subset de consumidores o clientes, donde nosotros podamos probar en una escala pequeña eso que estamos diciendo antes de masificarlo a lo largo de toda la organización. ¿Por qué? El contexto es muy cambiante. Ustedes tienen necesidad de probar innovaciones, promociones, nuevas formas de relacionarse, nuevos aspectos que tienen que hacer foco. Sugerencia, pruébelos en pequeñas escalas antes de masificarlo. Porque cuando tengo que corregir los pequeños errores que pueden surgir de estas innovaciones, es más fácil si lo he probado como un piloto y poder llevarlo en escala más adelante. Eso, hay metodologías específicas que vamos a mencionar que los van a ayudar sobre esto. Y por último, estamos en una era de la historia que va a exigir un nivel de aprendizaje y de iteración, esto que estamos diciendo, constante. Es importante que puedan frenar, digo, no van a encontrar la perfección en los primeros abordajes. Es importante que no se castigue el error en ese sentido, sino que generen estadios de aprendizaje con sus equipos para revisar qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, dónde necesitan introducir cambios. Algunos de esos experimentos pueden ser absolutamente valiosos y otros descartables, pero lo importante es que no pasen por alto, sino que sean conscientes, que necesitan seguir iterando. Esto lo he visto muy fuerte asesorando instituciones educativas al inicio de la pandemia, ¿no? donde creo que a nivel mundial una de las industrias más derrumpidas, incluso el turismo, es la educación, donde, no sé si alguno de ustedes tiene hijos pequeños, pero la experiencia de Zoom, de aprendizaje inicial, era terrible porque las instituciones educativas no estaban listas para eso. Entonces, cuando me llamaban distintas instituciones, yo decía, señores, hagan pequeños experimentos, un niño de 6 años, de 12 y de 15, primero tiene necesidades distintas, segundo tiene capacidades de concentración distintas, entonces no puede llenarle todo el día de Zoom, ¿sí? Quizás tienes que hacer, entonces hagamos pequeñas pruebas donde, y al cabo de los meses, la mayoría ha mejorado enormemente ese proceso, obviamente nada va a reemplazar la presencialidad por la necesidad de socialización de nuestros chicos, ¿sí? Nuestros pequeños. Sin embargo, es posible mejorarlo iterativamente, semanalmente, hacer pequeñas introducciones y pequeñas mejoras, no esperemos un año entero o a la próxima ola para poder hacer las mejoras. Esto es un proceso de mejora continua y de aprendizaje continuo. ¿Sí? Ahora, escuchar al potencial consumidor implica, en muchos casos, hacer esos análisis cliente céntricos, esos mapas de empatías, hay herramientas online muy fáciles de utilizar, hay considerar esas tendencias, tensiones y aceleraciones sociales como elementos transversales para la negociación. Y también, hay un estudio visual y cuantitativo disponible de intereses por segmentos, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes apuntan a distintos segmentos sociales, a distintos segmentos generacionales y no hay que pensar que los arquetipos de consumidores, es decir, esos tipos de consumidores son todos iguales. Tenemos que individualizarlos y entender cuáles de todas estas variables son importantes. ¿Sí? Ahora, y en muchos casos, ¿sí? Ante la falta de posibilidad de invertir en escala sobre esto, yo diría, pequeñas encuestas simples a los consumidores o a sus clientes habituales, a las bases de datos que me imagino que tienen de muchos de ellos, es decir, ¿qué sería relevante? ¿En qué momento sería una oferta? Si estarían dispuestos a probar una semana trabajando en los lugares que ustedes, digo, me parece que es importante que empiecen a conversar y a escucharlos, porque esos mismos clientes que siempre han ido a los lugares que ustedes atienden, ellos han cambiado. Y si nosotros sostenemos la propuesta de valor de siempre, ¿sí? Probablemente no entendamos qué necesitan distinto. Ahora, el segundo, repensar las organizaciones. Necesitamos revisar esa propuesta de valor. Necesitamos revisar esa visión dinámica de futuro, de corto y de mediano. Puede ser que en el mediano plazo haya distintas opciones para nosotros que en el muy corto, donde todavía estamos demasiado atravesados por la pandemia. ¿sí? Tratar de motivar a nuestros equipos, porque esto es mirar hacia el cliente y mirar hacia nuestros equipos, que también están golpeados por esta situación, tratando de buscar propósitos movilizadores que los hagan a ellos ser socios en ese proceso de transformación, porque los necesitamos en ese sentido. Y más cuando es una industria tan importante del servicio que brindamos. Ahora, el análisis de la implicancia multidimensional, es decir, desde la propuesta de valor, desde el giro que le voy a hacer a la organización que dirijo o que ocupo, cómo se relaciona con los cambios organizativos, los cambios comportamentales y ese cambio en cómo me relaciono en el go-to-market. Desde la experiencia, desde cómo recibo mi llave, mi tarjeta, cualquiera de los aspectos que hacen hasta cómo me voy de ese lugar, quizás con el menor contacto posible, quizás con una experiencia cuidada al aire libre, quizás ya no lo recibo en un lugar cerrado. Son cuestiones para pensar la experiencia en forma, el journey, el viaje del consumidor en forma completa. Y sí, el desafío quizás más grande en muchos casos es definir esas avenidas de transformación. No van a poder hacer todos los cambios juntos. Es importante priorizar porque ustedes quizás en un ejercicio simple pueden identificar 10, 15, 20 cambios que pueden hacer la organización. Prioricen, prioricen y ahora vamos a discutir alguna forma de priorización. También, ¿cómo puedo hacer nuevos partnerships, nuevas alianzas? ¿Puedo asociarme con un sello de calidad, de higiene? ¿Puedo crear alguno o uno entre todos ustedes a través de... ¿Puedo buscar alguna forma en la cual maximice la sensación de seguridad y la seguridad real de quienes comparten una jornada al aire libre? Aquí, por ejemplo, está muy de moda en este instante, ahora empieza el frío y va a ser más difícil, los outings corporativos al aire libre. Con todos los cuidados, muchos hoteles han migrado hacia esas necesidades. Es decir, tenemos una necesidad de encontrarnos, pero necesitamos encontrarnos seguros. Por último, decimos planificar con agilidad porque tantas iniciativas pueden darnos y hay que atravesarlas a través de matrices de impacto de esfuerzo. ¿Cuánto esfuerzo requiere para mí esto? ¿Y qué valor y qué impacto en la realidad genera? ¿Qué capacidad de captura tengo de estas nuevas oportunidades y qué tamaño tiene la oportunidad? Es decir, yo puedo querer transformarme de día en un centro de convenciones organizacionales al aire libre COVID-free, pero ¿cuánto tengo que reformar mi facility para eso? ¿Tengo el tamaño de la oportunidad suficientemente grande para esa inversión? Hay preguntas que hay que hacerse y si, en esto del abordaje ágil, a veces plantea hagamos un MVP. ¿Qué es un MVP? Es la propuesta mínima viable. ¿Puedo hacer uno para fijarme a ver cómo sale y si el tamaño de la oportunidad, el precio, la rentabilidad, la complejidad es manejable para nosotros? Y por último, sobre eso, hay muchas metodologías para modelar ese servicio como Design Thinking y para gestionar esos proyectos como Scrum. Hoy son, les diría, metodologías universales que son muy fáciles de aprender de cursos online gratuitos y la posibilidad de poder implementarlos real-time mientras lo voy haciendo. Realmente son muy intuitivas. Veo que están llegando algunas preguntas por el chat, les prometo que ahora vamos a intentar responderlas. y por último decimos estas retrospectivas frecuentes, el hábito de reunir a sus equipos de trabajo, no importa el rol que tengan, escucharlos, escuchar cómo se ve desde su punto de vista y tratar de replanificar esas ideas madre que tenemos. Ahora, algunas claves para movilizarse. Este es el ciclo natural que atravesamos en nuestra cabeza como individuos y como organizaciones cuando tenemos un proceso de cambio en el medio, cualquiera que sea. El primer instinto es el de preservar. Es decir, no sé si quiero cambiar porque nos ha ido bien hasta aquí. Es conjuntural. Una vez que nos damos cuenta que la realidad es irremediable y que no tenemos otra alternativa que cambiar, pasamos a lo que se llama el instante de descubrir. Es decir, transformamos esa mirada de preservar a tratar de entender qué oportunidad hay para mí y para nosotros. Para mí, porque también hay algo que se juega aquí en primera persona. Y necesitamos tratar de hacernos la pregunta ¿cuál es la oportunidad en este contexto? Yo sé que es una pregunta difícil para ustedes en este instante de la historia. Y por último, pasamos al estadio de apropiación donde encontré la oportunidad y la vivo en primera persona. No importa qué rol tengo en la organización, tengo que transitar ese proceso. No es por argentino puse a este sujeto que está aquí, pero es importante que entiendan que los procesos exitosos, por lo menos históricos, se dan en tres niveles. Necesitamos trabajar con nosotros mismos y aceptar que estamos en ese proceso transicional y tratar de encontrar ese descubrir el proceso individuo. Necesitamos realinear a nuestros equipos para que podamos conseguir el resultado colectivamente. Me imagino que la mayoría de las organizaciones o instituciones o hoteles que dirigen no necesariamente son grandes equipos pero son equipos al fin. No importa el tamaño que tengan. Es importante que se alineen y que entiendan que necesitan hacer esto colectivamente y que tengan los acuerdos de qué significa eso. Y por último la organización. Es decir, la organización tiene que girar como un todo. La organización de la compañía, del hotel, de la entidad que dirijan. Es muy importante. Y ahora este es un estudio que venimos corriendo en Olivia donde analizamos a la misma industria a las mismas industrias y lo estamos analizando en ocho países ¿sí? Donde en más de ocho países en este momento pronto vamos a tener los resultados cuantitativos del estudio donde analizamos cómo es la mentalidad para superar una crisis. Y esto aplica más al plano personal de ustedes. ¿Sí? Entonces en este sentido lo que tenemos nosotros son como dos polaridades. La positiva de cómo gestionar una crisis y la negativa. Vemos estos cuatro patrones comunes en las organizaciones que logran sacar ventaja de las crisis. El primer punto es la orientación a la oportunidad. Es decir, en este contexto pregunto ¿cuál es la oportunidad para mí y para nosotros? Yo sé que en este momento para muchos de ustedes es difícil verla. Pero es importante que se hagan esa pregunta porque si no se hacen esa pregunta no van a conseguir ninguna respuesta segura. ¿Sí? La polaridad de la orientación a la oportunidad es decir ¿sabes qué? No hay nada que hacer que esperar que termine el COVID aunque dure años. Eso puede llevarlos a la quiebra. Es decir, es esclavo de la coyuntura. Esclavo de la coyuntura. Es así y no puedo hacer nada yo con esto. El segundo movimiento es el movimiento continuo. Pequeños pasos, pequeños experimentos. No me puedo quedar quieto ni quieta en esta circunstancia. Necesitamos hacer abordajes disruptivos del proceso. Nuevas ofertas, nuevos plazos. Ofrecer, digo, yo sé que es una locura, ofrecer mudarse a una familia, a alguno de los hoteles que ustedes dirigen mientras dure alguna ola en forma de aislado y burbuja. ¿Por qué no? Parálisis por análisis. Y el movimiento continuo es parálisis por análisis. Hago tantos cálculos, tantas observaciones, tantos escenarios posibles que no hago nada en el dominio de la realidad. Pequeños pasos, pero firmes. Pequeños pasos, pero iterativos. Y después está el terreno del aprendizaje. Perdón por el inglés en ese caso, pero el learning agility es una de las capacidades más importantes probablemente que vamos a tener en los próximos años. Nuestra capacidad de aprender ágilmente del entorno, de nuestros clientes, de nuestros consumidores y de las tendencias para poder transformarlas en esas ideas disruptivas. Y en el otro caso, yo he llegado hasta aquí haciendo esto y probablemente no pueda hacer nada más. Mi aprendizaje es fijo y no va a cambiar en el futuro. Ahora, quizás emocionalmente a muchos de ustedes como a mí se nos deben haber jugado en los últimos años un montón de variables. Una tiene que ver y la que nos hace superar este proceso es la resiliencia. Es nuestra capacidad de sobreponernos a la adversidad porque entendemos que esto también va a pasar. Y esa es la energía que le tenemos que transmitir a nuestros equipos. Esta es una batalla que damos entre todos. Y por otro lado, este es el fin del mundo como crisis existencial y saben qué, no lo es, no se dejen, pero es importante que ustedes estén firmes en ese sentido. Ahora, solamente, perdón, fue un poquito rápido, pero quería compartir estas ideas con ustedes en estos primeros 40 minutos como para entender. Tengo, hay dos preguntas online una de Monse y otra de Sandra López, ahora las vamos a responder, pero básicamente los puntos más importantes que quiero compartir con ustedes tienen que ver con esto, es clarificar que necesitamos atravesar este proceso en forma disruptiva. Eso, be water my friend, como decía Bruce Lee y Simon Baumann a través de la modernidad líquida implica entender que la realidad es tan líquida y tan variable que lo que no podemos pensar es que tenemos que esperar hasta que todo vuelva a la normalidad porque probablemente realmente va a haber una nueva normalidad, no quizás como la que estamos hoy, pero sí probablemente disruptiva a lo que fue el viejo mundo. Con respecto a las preguntas de Monse nos pregunta en el chat ¿crees que nos beneficia poner el cartel COVID-free o es mejor asumir que el cliente sabe que llevamos a cabo una buena limpieza y por tanto está seguro? Mira, yo creo que personalmente que los esfuerzos no solamente tienen que ser declarativos sino visuales y fácticos. Creo que es importante que los clientes vean el cambio en los distintos aspectos y quizás más que COVID-free digo como como expresión de un movimiento que pone productos que por su packaging o por su servicio se garantiza que la capacidad o la potencialidad de contagios es muy baja. Yo creo que tiene que haber una coherencia en la experiencia de sus clientes donde vean que todo el proceso está pensado en función de protocolos. Que todo el proceso y la experiencia del cliente tiene apalancado esos mensajes y si aparte de eso le ponen un cartel en la puerta o en algún lugar es importante comunicárselo al cliente y contárselo pero contarle también toda la coherencia que tiene el proceso porque lo peor que pueden tener es el cartel y no el protocolo o no el proceso o no la coherencia de la experiencia que siente piensa y ve esa persona cuando atraviesa un espacio con ustedes. Sandra López nos pregunta también ¿cómo podemos hacer ese análisis del consumidor cuando los hoteles son pequeños y tenemos pocos recursos? De máxima pueden pensar pequeñas encuestas a los clientes a los amigos que ustedes conocen y los han visitado últimamente y en los últimos años pero yo creo Sandra que en ese sentido es importante que si tú atiendes personalmente el hotel o estás al frente de ese hotel que te des el tiempo de conversar con ellos pero no en la charla superficial si ha estado todo bien tratar de entender cuáles son los aspectos más importantes que esa persona valora y está buscando en este instante quizás no tienen recursos para acceder a grandes estudios les cuento que hay muchísima información online en internet gratuita a la cual pueden acceder en Google simplemente tratando de buscar las tendencias que atraviesan la industria específica de hotelería en la actualidad actuales y futuras yo creo que hay un montón de información disponible y gratuita pero si les recomiendo que inviertan tiempo en escuchar personalmente esas personas creo que eso les va a ser muy útil como también probablemente entre muchos de ustedes poder tener ese espacio de intercambio de insight de qué han encontrado trabajar con colegas para ver cómo han superado yo creo que en muchos casos ustedes probablemente yo creo que estamos en la época de la cooperación y la competencia integrada compartir protocolos trabajar juntos porque yo personalmente creo que esta situación no se sale solo se sale en comunidad se sale en sociedad y encontrar los mejores protocolos y compartirlos para maximizar la experiencia del cliente creo que es algo fundamental en este momento de la historia no sé si tienen más preguntas dudas si alguno de ustedes quisiera incluso si no quiere escribir compartir abrir el micrófono y hacer una pregunta directamente encantado de escucharlos o escucharlas bueno muchas gracias Ezequiel que interesante ha sido y enriquecedor yo creo para todas y todos los hoteleros que nos escuchan no sé si alguno de los que está por aquí Isabel Pilar Monse Laura si queréis hacer alguna alguna pregunta o exponer algún comentario os escuchamos hola Fran soy Isabel hola Isabel que tal estás que tal bueno Isabel tiene un hotel precioso en el Cerril de Campos en Valencia gracias Fran nada bueno yo creo que todos estos conceptos son intensos y al final lo que hay que hacer es un ejercicio de aterrizarlos un poco a nuestro día a día y tenerlos en cuenta que a veces vamos un poco en automático y nos cuesta aterrizar las cosas está bien poner en orden y buscar ahí el punto que necesitas cada momento primero Isabel me encantaría ir a conocer a usted en Valencia ni bien vuelva a los vuelos internacionales así que me lo voy a anotar estás invitado totalmente invitado pero es en en Palencia con P Valencia has dicho Valencia no puede ser Palencia con P pero encantado de poder visitarte pero sí yo creo que el ejercicio lo que decía es mientras escuchas la charla es importante que trates de llevarte dos o tres elementos que puedas ejecutar digamos el jueves a la mañana no tratar de generar un megaproceso interno de transformación creo que es importante en este momento de la historia ser muy pragmático y tratar de llevarte esos dos o tres elementos que vas a tratar de ejecutar el jueves ¿no? ¿cómo converso más ¿cómo converso más con mis clientes? ¿cómo converso más con mis prospectos? creo que es absolutamente valioso tener esos pequeños hábitos que inician un proceso de reflexión en ustedes para salir del piloto automático fundamentalmente creo que eso sería clave ¿no? traten de aterrizarlo al cierre de la charla que ya tomarse uno o dos minutos para decir bueno ¿saben qué? mañana voy a hacer esto a partir de mañana voy a cambiar este pequeño hábito que me va a dar más información para poder quizás introducir esos pequeños cambios que pueden impactar mi negocio ¿sí? estoy viendo aquí online tu hotel Isabel hermoso gracias gracias así que pero bueno no sé si alguno más quiere compartir alguna o alguna más quiere compartir alguna pregunta o alguna reflexión o algo que quiera que no le ha quedado claro que no está de acuerdo también bienvenido sí creo que Marta nos iba a hacer una pregunta me ha dicho antes por WhatsApp pero no sé si ahora le funciona bien la conexión bueno si alguno más quiere realizar algún comentario le escuchamos bueno aquí tenéis el contacto de Ezequiel con SQR y la web de Olivia así como su dirección de correo electrónico exactamente la verdad que un placer estar con ustedes de vuelta Fran muchas gracias y al equipo de RCAE de poder tener este espacio y la verdad que les deseamos lo mejor esperamos que digamos que vuelva el turismo en España y podamos visitarlo o visitarlo personalmente muy pronto que digamos y como todo pasa pronto ojalá tengamos nuevas oportunidades ¿sí? sí así será bueno Ezequiel muchísimas gracias por tu taller te esperamos por aquí en Madrid o nos veremos en Buenos Aires que vaya todo muy bien y nada nos vemos pronto muchas gracias también a todos los que habéis asistido hasta la semana que viene un abrazo un abrazo muchas gracias 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 Gracias.